Estamos al aire, hola amigos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Chuy, chuy, chuy! ¿Qué tal amigos? Excelente, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su live de pan de muertos, ¿sale? Vamos a iniciar ahora con lo que viene siendo nuestro pan de muertos desde cero. Esto es de harina preparada, de harina blanca, perdón, no es una harina preparada, lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Vamos a agregar todos los ingredientes, los vamos a envolver, les voy a explicar la técnica de cómo realizar esto paso a paso y, este, al final de cuentas, pues tener un resultado excelente, ¿no? Este, hay que recordar que, este, esto, este, bueno, pues es un poco difícil para unas personas cuando no lo dominan y todo y aquí hay que lograr obtener, pues lo que se necesita es una miga. Esta miga, bueno, pues es, este, fundamental cuando hablamos de algo de levadura, ¿sí? Como tal, también les vamos a explicar también cómo aplicar la, la, y desarrollar la levadura y de igual manera les presentamos un nuevo producto que viene siendo nuestro mejorante para darle una, un plus más a nuestro producto, ¿sí? Recuerden que esto viene por parte de IMASA, lo que vienen siendo nuestras margarinas Aurora. En este caso, a, a diferencia de los otros cursos anteriores, estamos, eh, demostrando ahora la eficacia de una Aurora bizcocho. Ya hemos hablado algo de lo de hojaldre, de lo de danés, premium, este, bizcocho y, bueno, pues hoy vamos a utilizar esta, ¿sale? Que, de, ¿cuál es el motivo? Bueno, pues hay que tratar de explicar un poco de cada una, de todas y su desarrollo, ¿sale? Como tal, hemos, este, desarrollado ya en otros, otros desarrollos, otro, otra margarina y en este caso vamos a utilizar lo que viene siendo la bizcocho. Vamos a dar inicio ahora, si ya están todos conectados, ¿cómo ves? Iniciamos. Ok. Antes que nada, también, primero que nada, permítanme, este, pues brindarle un saludo aquí a todos mis compañeros, ya que... ¡Hola! Mi compañero Lucho, Fernanda, Claudia, a todos los que están aquí y Cintia, que ustedes saben que sin ellos, pues no. Este, bueno, importante, por favor, ayúdenos a compartir desde ahorita, es muy importante que nos ayuden con las, con las compartidas. Este, y vamos a dar inicio a lo que es nuestro pan de muerto, ¿sale? Bueno, primero que nada, vamos a agregar la harina. Y en la harina, vamos a agregar nuestra levadura. Y en este caso, como estamos utilizando un mejorante que viene siendo este, nuestro mejorante para pan dulce, ¿sí? Vamos a agregárselo también aquí en lo que es nuestra harina. Y de forma envolvente, vamos a realizar a manera envolvente para que se mezcle bien nuestra harina. ¿Por qué? Nuestra levadura. Porque recuerden, que este tipo de levadura cuando es seca, va al momento, cuando reiniciamos nuestro proceso, debe de ir bien mezclada en la harina. Para los que no sepan utilizar la levadura fresca, pues es muy importante que la mezclen bien con la harina para que este, se envuelva y no pierda su eficacia. Yo les recomiendo que lo hagan al principio, porque de lo contrario, si la mezclamos con alguna grasa, esta tiende a encapsularse, ¿sale? ¿Qué pasa? Bueno, pues no afloja, no desarrolla, no transmite todo lo que debe de traer las particularidades de la levadura. Entonces hay que envolverla, mezclamos todos los polvos y damos inicio con los demás. ¿Qué agregamos? Bueno, pues por un lado vamos a agregar nuestra azúcar y nuestra sal por otro lado, que no se mezclen. Y vamos a agregar nuestro líquido. Yo en este caso voy a agregarle leche en polvo, es un plus más que le damos a nuestro pan de muerto. También lo tenemos aquí por un lado. Y lo único que nos queda son los líquidos. La grasa yo la agrego al último, recuerden lo que les acabo de decir. Recuerden lo que les acabo de decir, este, si mezclamos la grasa y todavía nuestra levadura no tiende a desarrollar. Bueno, pues lo único que vamos a hacer es encapsularla. ¿Qué pasaría? Bueno, pues nos atrasa nuestro proceso. ¿Sí? Tenemos dudas acerca del mejorante y de la levadura. Que si la levadura es en polvo o es fresca. Así es. ¿Y qué es el mejorante y qué cantidad lleva? Ok. La levadura en polvo, como les dije, va envuelta en harina. Esa es la recomendación que se hace, ¿sale? Esta no es una levadura fresca. Esta levadura tiende a encapsularse con grasas y aceites, ¿sale? La podemos hidratar en agua tibia y acelerar nuestro proceso. Claro que sí se vale. De lo contrario, envuélvanla. Yo prefiero mejor envolverla en harina para que no llegue a encapsularse. Las cantidades por kilo de harina es dependiendo del gramaje de azúcar que ustedes utilicen. ¿Sí? Lo recomendado es empezar desde 10 gramos por cada kilo. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta que todo depende de la temperatura ambiente que exista en el lugar donde estén desarrollando su producción. Es muy diferente trabajar en una panadería donde el calor está todo el día a una casa particular donde la temperatura es más fresca. ¿Sale? Esto les va a retener un poquito más su proceso. El polvo para hornear. El polvo para hornear. Para hornear. El polvo mejorante, perdón. Este mejorante nos ayuda a nuestro producto. ¿A qué? Bueno, pues tiende a desarrollar una miga excelente. Nuestro poro se abre más. Conserva la humedad. Y sobre todo nos da un color muy diferente a nuestro producto. Esto le da consistencia, le da muchísimos beneficios que tiene usted con este producto. ¿Sale? Esto se utiliza de 3.5 a 5 gramos por cada kilo de harina, hablando de pan dulce. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con nuestros ingredientes. ¿Qué pasa? En caso de usar levadura fresca, ¿qué cantidad puede usar con esta receta? Si estamos utilizando levadura fresca, se utiliza 20 gramos por kilo igual, dependiendo también del gramaje de azúcar que utilicen en su desarrollo. ¿Sale? La levadura fresca se utiliza de manera directa. Caiga donde caiga, no hay ningún problema. Pero con la seca, sí hay un parámetro muy específico que hay que cuidar bastante. ¿Sale? Mucha gente la utiliza sin saberla dominar. No le sale su producto. Y siempre rechaza la levadura seca. Y yo les recomiendo que lo ideal es que aprendan a utilizarla para que tengan las dos opciones. Hay veces que nos quedamos sin levadura fresca, corremos al súper, compramos la seca, pero no sabemos dominarla. Sin embargo, pues es una opción más. ¿Sale? Bueno, ahora sí continuamos y vamos a agregar nuestro líquido. Y nuestro huevo. Vamos a poner a batir esto hasta que se incorporen todos los ingredientes y empiecen a activarse todo, todo, todo lo que viene siendo la levadura, el mejorante y que se mezcle. Por último, voy a agregar lo que es nuestra grasa. ¿Sale? Recuerden que en esta ocasión estamos dándole uso a una Aurora Biscocho. Esto es una margarina. Es una margarina como tal, efectiva como todos los productos que hemos demostrado hasta ahorita. Y bueno, pues quienes ya aplicaron lo que hemos hecho en desarrollos anteriores, se podrán dar cuenta, pues que son efectivas, ¿no? Chef, el mejorante se puede usar en cualquier receta o solamente en esta es para sustituir algún ingrediente? No, la pueden utilizar en cualquier desarrollo que sea de levadura, ¿sale? Llámese pan blanco, de hecho también tenemos una para pan blanco y esta es para pan dulce. En este caso estoy utilizando yo esta que es para pan dulce. Hay para pan salado, igual la levadura. La levadura hay una que es para pan dulce, la dorada y también la salada. En este caso, miren, si gustan ver, estamos demostrando como se están incorporando todos nuestros ingredientes. Y una vez que estén bien mezclados y que yo vea que ya no tiene grumo, vamos a agregar lo que viene siendo nuestra Aurora Biscocho. Aquí yo ya me estoy dando, yo ya estoy dando por terminado lo que había dicho. En este caso ya se mezclaron todos nuestros ingredientes. Ya activamos una levadura seca, ya activamos nuestro mejorante en polvo y azúcar y sal y todos los ingredientes que echamos ahorita, por fin ya están bien mezclados. Con esto vamos a dar inicio a agregar nuestra Aurora Biscocho. Vamos a dejar que se incorpore un poquito más para incrementar un poquito más la velocidad y que esto empiece a generar una fuerza de trabajo, la que va a hacer que desarrolle nuestra elasticidad que queremos obtener en nuestra masa. Una vez que esto se activa, recuerden que la levadura en conjunto con el gluten nos van a desarrollar una miga y van a desarrollar lo que finalmente conocemos como migajón, ¿sale? ¿Qué pasa si no agregamos el mejorante, Chef? No pasa nada, en realidad no pasa nada, pero sí obtienen una mejoría bastante. Sí es muy notorio, al usar el mejorante tenemos un beneficio extra a nuestro producto ya que nos genera más durabilidad. Esto es tiempo de vida, conserva la humedad y por ende tiende a durar más nuestro producto. Además, como les dije, esto sirve como un estabilizador y soporte para nuestro producto, ya que una vez que desarrolla, en unas ocasiones nuestro pan tiende a poncharse. Bueno, pues esto le da una estabilidad a nuestro producto a la hora de la cocción y evitamos esa ponchadura, ¿sale? Chef, ¿este proceso se puede hacer a mano? Sí se puede hacer a mano, este, se los comenté la vez pasada, es cuestión de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha fuerza y hay que saber tallar. Si únicamente manoseamos la masa y estamos jugando con ella en el tablero y todo, pues nuestro proceso va a ser muchísimo más lento. Es cansado, sí se puede hacer, pero hay que saberlo efectuar de manera correcta para obtener lo que queremos, la liga, ¿sale? El de hacerlo a mano, bueno, pues eso no genera una fricción como una máquina y no va a calentarse jamás tu masa, ¿sale? Pero de que la podemos obtener, sí la podemos obtener y bueno, pues siempre se ha trabajado a mano, hasta ahora que tenemos ya las batidoras, pues todo hacemos a máquina, ¿no? Nos preguntan si pueden usarla multiusos, Aurora o tiene que ser la de bizcocho. Miren, la multiusos es para todo, efectivamente la puedes usar, si no tienes en este caso una bizcocho puedes utilizar una multiusos sin ningún problema, pero como les dije al principio del video, bueno, pues estamos demostrando que todas son eficaces para cada uno de sus usos. Lo ideal es que apliques la correcta para cada desarrollo que vayas a hacer. Otra cosa, de esta receta yo estoy partiendo desde la base principal, es un pan de muerto natural. En este caso yo no le estoy agregando ningún saborizante extra, ni mucho menos canela, azahar, naranja, algo, nada. Yo estoy haciendo esta base que es la natural y de aquí ya agregaríamos únicamente los saborizantes. Si ustedes quisieran preparar un té de azahar, adelante, ya nomás lo agregamos junto con nuestro líquido para que esto penetre en nuestro pan y a la hora de hornear tengamos el resultado que queremos. Incluso podemos agregar una vez ya un 80% de nuestro batido, podemos agregar la ralladura de naranja para no generar esa fricción y en el calentamiento desprender el zumo que conserva la ralladura, ¿sale? Hay quienes le echan saborizantes en mantequilla naranja, pura naranja, ralladura de naranja o azahar. Incluso hay gente que muele la canela y agrega la canela aquí en puño a la masa. Ya una vez que tengamos el resultado final de nuestra masa, pues ya viene con las partículas de canela que pues igual también se ven, pero es opcional. Eso ya es cuestión de ustedes, ya cada quien lo aplica como ustedes gusten, ¿sale? Recuerden que esto es la base principal y de aquí partimos al sabor que ustedes quieran. Natural así como está, igual se lo recomiendo. Chef, ¿qué cantidad de mejorante le agregó para esta receta? Para esta receta yo estoy utilizando aquí 563 gramos de harina, que es la mitad de la receta que les pasamos, ¿sale? Y bueno, yo le puse 2.5 gramos de polvo mejorante, ¿sale? Súper poquito. Entonces rinde un montón. Rinde bastante, la verdad sí rinde bastante y el resultado es fabuloso. Este, podemos ponerle 3 hasta 4 gramos o 5 por kilo, no hay problema. Este, pero es lo indicado, ¿sale? No porque le ponga 20 gramos, va a sacar un pan excelente. Todo lleva una medida y respetenla, respetenla, así se vale. Después empieza a... Esto no genera ninguno aroma, pero si demasiado, pues no es recomendable, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Les voy a mostrar un poquito. ¿Cuáles son las opciones de margarina, si todavía no salen bien? Ok. En esta pueden utilizar la margarina aurora premium, también la pueden hacer. Recuerden que la margarina aurora premium tiene un tanto por ciento de producto lácteo más que la caracteriza. Casi, casi como una mantequilla, pero con un excelente sabor, ¿sí? Pueden utilizar también la aurora multiusos, sin ningún problema, también aplica para esto. Incluso la pudiéramos utilizar un danés. Podemos utilizar una aurora danés también para realizar esto, ya que nos aportaría un sabor extra de mantequilla, ¿sale? El sabor que predomina es fabuloso el de la danés. En este caso estamos utilizando el bizcocho. Una salada, como la de hojaldre, no se la recomiendo por la cantidad de sal que ya trae. Entonces, hasta ahí tendríamos que equilibrar un poquito con la sal que le echamos de momento. Y a final de cuentas, pues no, no lo recomiendo. Mejor pueden utilizar cualquier otra de las margarinas sin ningún problema. Chicos, recuerden que el video se queda guardado en nuestros videos de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en redes sociales como La Concha Repostería. Nos pueden encontrar en Instagram también, donde hacemos seguido dinámicas. Y pues ahí los esperamos, ¿sale? Ahorita nuestra masa está entrando en un proceso ya detallado, donde va a empezar a despegar. Si gustan hacer un acercamiento, ¿me ayudas yo a ir con esto? Como pueden ver, nuestra masa ya está chiclosa. Aquí ya está desarrollándose lo que viene siendo el gluten, ¿sale? Esto está generando que en nuestras paredes se esté viendo algo de liga y está formando una estrella con nuestra masa, ¿sale? Este remolino que está haciendo va a hacer que nuestra masa se adhiera al gancho y por ende tiene que despegar de nuestro caso. Esa es una seña donde podemos constatar que nuestra masa va en un proceso ideal. Y ya nada más vamos a esperar el punto exacto para retirarla de nuestra máquina, ¿sale? Chef, ¿se puede usar mantequilla para esta receta? Ah, sí, pero yo la recomiendo mejor al último. Con esa vamos a barnizar al último, pero bueno, pues en este caso estamos utilizando las margarinas. Y también las puedes utilizar sin ningún problema. ¿Cómo sé si le falta líquido? Bueno, cuando seguimos la receta al pie de la letra, no hay margen de error y aquí ya no te haría falta ni quitarle ni ponerle. Pero, ¿qué pasa? Recuerden una cosa también muy importante. Todas las harinas tienden a ejercer una reacción diferente. Unas que vienen ya húmedas, unas que vienen resecas, unas vienen grumosas, unas vienen muy calientes. Y eso, bueno, pues nos hace un cambio. Si hay un pequeño cambio, claro que sí, pero no es tanto. Hay que conocer nuestras harinas y la harina que conocemos. En este caso yo estoy usando la espuma de chapala y no hay ningún problema con la receta. En caso de que te haga falta, ahorita les voy a demostrar el término y la consistencia de nuestra masa para que ustedes se den cuenta de cómo debe de quedar y una de las suavidades con la que debe de quedar o consistencia. Y bueno, pues ya si vemos que nuestra masa está perfectamente apretada o algo reseca, pues sí es necesario agregarle un poquito más de agua. Si no queremos utilizar agua, podemos utilizar leche. Le da un beneficio más ya que contiene un producto lácteo que no le afecta al producto. Y este, pero, bueno, pues ahorita lo estamos utilizando con agua para que vean que es eficiente en cualquiera de las aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Para esta cantidad que está haciendo usted o para la receta que les mandamos, ¿qué cantidad de ralladura recomiendo a usted de naranja que les pongan? Yo estoy haciendo aquí la mitad de la receta. Yo le pondría una naranja pequeña, ¿sale? Pero es la pura cáscara. Recuerden que al raspar no debemos de llegar al zumo, a esa parte blanca que es la que hace que nuestro producto se haga más agrio. Con la pura cascarita que rayen, con lo de una naranja tiene para esto. Pero una naranja pequeña, ¿sale? Si la cáscara es muy gruesa o es muy grande la naranja, pues ya sería cuestión de ir lorsificando más o menos. Si lo quieren tantear por cucharadas, yo le pusiera a esta unas dos cucharadas chicas de ralladura y si fuera la receta completa le pusiera cuatro cafeteras, ¿sale? ¿A qué velocidad está batiendo? Es velocidad media. ¿Me ayudas por favor a hacer un acercamiento? Quiero que vean que nuestra masa ya se paró del caso como yo les había dicho. Esto nos indica que nuestra masa está llegando al punto final. Si yo usara algún saborizante como la ralladura, este sería el momento ideal para agregárselo, ya que ya nada más haríamos la función de incorporar, ¿sale? Ahorita yo ya voy a sacar y voy a hacer una prueba con mi masa para ver si ya está. Y ahorita les voy a demostrar el término que debe de tener, ¿sale? Si se fijan también, el tallado fue muy rápido. Cuestión de, ¿qué te gusta ya en 10 minutos? Yo rego un poquito menos. Ok, hasta menos. Bueno, hay que agregarnos tantita grasa en las manos. Y vamos a ver esto, miren. Si nosotros obtenemos una masa, la podemos abrir perfectamente. Y vean la resistencia que tiene. Totalmente es muy resistente nuestra membrana. Y bueno, vamos a ver la elasticidad que queremos que obtenga. Y tiene una elasticidad bastante, bastante elástica. Con muchísima humedad. Que esto es lo que nos dice que nuestro producto está en perfectas condiciones. No está caliente nuestra masa. Ahorita esta está en perfecto estado. Para sacarla hay que dejarla reposar 5 minutos. Mientras vamos forzando lo que vienen siendo nuestros huesitos. Para darle el reposo necesario. Y empezar con la aplicación de los huesos, ¿sale? Entonces recuerden que esta es la textura que debe de tener. Ahorita esta ya está en perfectas condiciones. Yo ya la voy a retirar. Y adelante, miren. Ahí está el resultado. La masa se ve totalmente brillosa. Tiene bastante humedad. Tiene todos los desarrollos que debe de tener. Ya está incorporada. Esto es el resultado de gluten y levadura, ¿sale? Característica muy especial. Es una masa de levadura, ¿eh? Dice Ale que muchos saludos desde Aguascalientes. Que nos extraña mucho. Ale es nuestra compañera. Sí. ¿A qué horas trabajará, Ale? Excelente. Ale. Saludos, muchos saludos, Ale. ¿A qué horas trabajas? Dicen aquí, Ale. Nos preguntan, Chef. Sí, adelante. Que en caso de agregar azar, ¿cuánto se le agrega? Y si es en esencia, ¿cuánto se le hay que agregar? Ok. Si yo hubiera utilizado esencia de azar para esta preparación que es la mitad de la receta, yo le hubiera puesto como máximo tres cuartas partes de la tapita, ¿sale? Recuerden que el bote viene a una presentación chica. La tapita que tiene, tres cuartas partes, se la agregamos y es suficiente. Hay gente que no va a percibir el olor al principio, pero no por eso le echen más de una tapita, dos o algo, porque el olor termina de prender una vez que está horneado nuestro producto, ¿va? Vamos a agregar tantita harina para poder vaciar nuestra masa. Vean. En conjunto ya está todo. No hay ningún problema. Chef, nos preguntan. Y vamos a envolver. Dime. Ya se me dio. Ah, que si se le puede poner algún conservador y que qué cantidad. Ok. El mejorante que estamos utilizando te sirve para todo eso. Ahí está la respuesta, amigos. Compra el mejorante Ángel. De venda exclusivo en la concha. Ok. Amigos, cuéntenos. ¿Qué productos han hecho en su casa con las margarinas Aurora? Que es una variedad súper grande de margarinas. Está enorme. Se las voy a mostrar un poquito. A ver, Jesús. Así es. Danos permiso para que nuestros amigos vean las margarinas que tenemos. Vean. Tenemos la hojaldre, la premium. ¿Sí, verdad? Así es. Tenemos lo que viene siendo la roja, que viene siendo para masas de hojaldre. La premium, que ya hicimos un desarrollo con ellas. La Aurora multiusos, que la vez pasada también ya lo ejercimos. Y hoy estamos haciendo el bizcocho, que es esta. Y esta presentación de en color azul cielo, viene siendo para masas danés. ¿Sale? Excelente. Pues ya vieron, amigos. Además, habíamos quedado en una cosa ya ahí. No sé si recuerdas, alguien quedó de compartir los desarrollos que ya hemos hecho. A ver si nos mandan algunas fotos de los desarrollos que hayan hecho. Es verdad. O que nos comenten. Es verdad. Que nos comenten si ya han aplicado la Aurora. Alguna aplicación con la Aurora y pues qué tal les fue, ¿no? Nos dicen que han hecho empanadas. Pasto jaldre. Excelente. Pasto jaldre, orejitas. Pasto jaldre, orejitas. Pasto jaldre, orejitas. Si le ponen canela sería en este momento el chuy. Acuérdense que les dije que este... Si fue... Si es ralladura, estamos hablando que hay que hacerlo unos 2-3 minutos antes de que termine de batirse. Para que se incorpore. Si la echamos desde un principio y es ralladura, recuerden que tiende a soltar algo de acidez por el zumo que suelta. Entonces, si fuera canela, la canela la puedes agregar desde el principio, no hay problema. Si es en polvo, también hay que agregársela unos minutitos antes de que salga, ¿sale? Y bueno, pues aquí está. Vamos a cortar nuestra masa de 80 gramos, ¿sale? Y los huesitos, lleva 2 huesitos de 10 gramos. Esto nos daría, por ende, un resultado de 100 gramos de producto. Una vez ya horneado, nos tiene... Tenemos que untarlos y barnizarlos con mantequilla. Al espolvorearlos con nuestra azúcar, nuestro peso ideal debería de ser de 110-115 gramos, ¿sale? A ver... Chef, déjeme decirles algo, ¿sas? A ver... Amigos, aquí mi disclaimer de hoy. Cantando, cantando. No, no porque esto es serio. A ver, aquí estamos viendo la receta que está haciendo el chef. Si tienen algún faltante de boletín, vayan y soliciten la boletín. No, así... O con que les faltó esto, vayan y solicítenlo directamente al boletín. ¿Sale? Ahí se les va a resolver todo con mucho gusto. Ténganos paciencia. Recuerden que somos muchos. Entonces, eventualmente se les va a ir contestando sus mensajes. Así que, por favor, tengan paciencia. Y cualquier cosa respecto al boletín, es en el boletín. ¿Sale? Hasta aquí mi disclaimer. Pueden continuar. El problema de Chana no es con Juana. Así es. El problema de Chana no es con Juana. Ok. Perfecto. Vamos a continuar. Recuerden que vamos a hacer esto de 80 gramos. Yo lo voy a pesar de 320 gramos para sacar las piezas que solicitamos. ¿Sale? Chicos, el mejorante, tenemos dos versiones. El que es para pan dulce y el que es para pan blanco. Es correcto. Hoy se usó el de pan dulce. ¿Ok? Hoy es para pan dulce. Igual que la levadura, es para pan dulce. Y utilizamos margarina multiusos Aurora. Así es, amigos. Simplemente la best. Ay, es verdad, bizcocho. Dígame, ¿por qué no estás poniendo atención? ¿Por qué? No me dices. ¿Por qué? Oye, bizcocho, es que me quedé con la idea. No me digas así. ¿Sabes qué? No me digas así. Me quedé con la idea de que padre, que la multiusos la puede usar en todo y me facilita mucho. Así es, recuerden que pues al ser multiusos, bueno, pues estamos hablando de una variedad en la que la podemos aplicar sin ningún problema. Y este, pero bueno, pues lo recomendable es que utilicen la margarina de acuerdo al desarrollo que vayan a hacer, ¿sale? Bien, ya tenemos aquí nuestros pesos. Vamos a partirla. Esta viene en cuatro. La voy a partir en cuatro partes iguales. Las mismas que voy a aplicar y voy a bolear a poner en una charola previamente engrasada. Para empezar a dar inicio a formar nuestros huesos, ¿sale? Vamos a mover tantito esto de ahí, lo vamos a frentear un poco. Muy bien. Y vamos a ingresar nuestra charola. Así que, ¿Ale está en Aguascalientes? ¿Ale está en Aguascalientes? Excelente. ¿Quién? ¿Qué comida típica es de Aguascalientes para obligar a Ale a que nos traiga? Amigos, díganos, los que son de Aguascalientes. ¿Los qué? Los taquitos de lechón. Los taquitos de lechón, sí, ¿cierto? Y las chascas. Sí, no nos quiso traer nuestras guacamayas de león. Oh, no. Ni mis charamuzcas de Guanajuato. No, Ale, no nos traigas nada, mejor, Ale. Ey, gracias, de todo modo. Porque está trabajando. Sí. Así que está todo el día ocupada, dice. No, pues sí. Es que como no la... Norma, revisa tu conexión a internet porque la cámara está enfocada y estamos enfocados todo el proceso, ¿sale? Qué rápido haces el pan, Chuy. Así es, miren, es efectiva esta receta. Esta receta, la verdad, no le va a crear ningún tipo de fallas. Como lo pueden ver, ya lo estamos desarrollando. Así de fácil, así de fácil obtuvimos el resultado que queríamos con nuestra masa. Y en este momento, bueno, pues ya nos estamos dando a la tarea de crear nuestros panes de muertos, ¿sale? Esto apenas es lo que viene siendo nuestra alma del pan de muertos. Ahorita vamos a aplicar los huesos. ¿Tienen dudas de que si no se deja reposar la masa, Chef? Claro que sí. Tiene... tenemos que dejarla reposar por cinco minutos. De cinco a diez minutos se lleva un reposo para que afloje. Y posteriormente, este... empezar con el desarrollo. Yo ahorita la voy a dejar reposar. Voy a realizar la parte de los huesos. Y ahorita vamos a iniciar con el proceso, ¿sale? La pueden tapar también con un trapito. O la pueden utilizar de manera inmediata. Y el reposo dárselo ya al final, cuando esté todo armado. Yo no lo recomiendo porque... Bueno, pues necesitamos dejar reposar un poquito lo que viene siendo el gluten para que desarrolle y se active nuestra levadura. Aquí estamos forzando ya los huesitos. ¿Sale? 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 Nos comentan que el mole de guayaba es tradicional de Aguascalientes. ¡Guau! Yo no lo he probado. Yo tampoco. ¿Mole de guayaba? ¡Gorditas! ¡Qué rico! No, pues ya tiene tarea Alejandra, ¿eh? Ale. Ya sé. No vas a poder entrar a esta cocina si no traes mole de guayaba. Ni se te ocurra venir. Y un disco de Selena. Fotografiado si se puede. Ya no. ¿Al reposar aumenta el volumen de la masa, Chudy? Claro que sí. Recuerden que lo que estamos haciendo con una levadura es generar un leudado. Ese leudado, bueno, pues va a dar opción a que nuestro pan empiece a desarrollarse. ¿Sale? A ver, Chuy, si queremos hacerlo de azar, ¿cuáles son las opciones que tenemos para hacerlo de sabor azar, que es el tradicional, para el día de muertos? Ok. Podemos prepararlo en forma de té y agregarlo como líquido en nuestro producto. De lo contrario, bueno, pues si se quieren ahorrar el proceso de la preparación de azar, ya contamos también. Ustedes bien lo saben. Tenemos los saborizantes de Deima que en este caso, bueno, pues nos facilitarían todo el proceso de hacerlos. Y este, ya nada más aplicarlos, recuerden, para esta receta yo le pusiera tres cuartos de la tapita, para una receta completa, tapita y media, y sin ningún problema lo pueden aplicar. Pueden agregar canela o naranja, pues ya sería dependiendo del gusto, ¿no? Listo. Vamos a darle una limpiadita aquí. Así es, chicos, a ver, compártanos cuál es su sabor favorito de pan de muerto. Yo sí soy fan del azar y del anís. Ustedes, chicos, naranja. Yo anís. Yo el de anís. Anís es que realmente sabe rico, a mí me gusta. No es como para todos los días, pero para esta temporada se vale. Así es. Para ti, Chuy, ¿cuál es el tuyo? El de azar. El azar es típico, sí, en cuanto cosemos nuestro producto, bueno, sabemos si empieza a despedir el aroma, tan agradable al azar, y pues es típico, ¿no? Ya estamos casados con ese sabor. ¿El azar a qué huele? ¿A baraja? El azar es flor de azar. Es la flor de naranjo, el azar. Es la flor de naranjo. Tiene, no sabe, no huele a naranja, pero tiene su color particular muy perfumado. Exactamente. No, entonces no me va a gustar a mí. Como no, ahorita que los hagan vas a ver. Ahorita que los hagan van a ver. Y, Alberto, ¿a ti de qué sabor te gusta? El de naranja. ¿Con ralladura de naranja sería lo mejor? Chuy, ¿o qué nos recomiendas? Bueno, pues ya sería a gusto de cada gente que lo aplique, ya sería ponerle el sabor de su agrado, ¿no? Pero bueno, son otras opciones, recuerden que hay quienes los hacen de pura canela, mantequilla, o naranja-mantequilla, pura naranja, o en este caso pues el de azar, ¿no? Ya sería a gusto y elección de la persona, ¿sale? Miren, ahorita vamos a darle un poquito de desarrollo a nuestra masa. Recuerden que boleamos y dejamos nada más, ¿sí? Y vamos a humectarla con un poquito de grasa. ¿Para qué? Para que logre detener lo que vienen siendo nuestros huesos, ¿sale? No es agregar tanta grasa, únicamente son unas pequeñas palmaditas donde quede un poco humectada a grasa y pueda detener lo que vienen siendo los huesitos, ¿sí? Ahorita le vamos a dar ya un poco más de vista, ya desde que la dejamos boleando ahorita, ya pasaron los cinco minutos y no es necesario dejar que esto duplique o triplique su desarrollo porque pues no es lo ideal, ¿sale? Entonces vamos a darle un poco de vista nada más, nada más es un poco de vista lateral para la aplicación de los huesos. Amigos, recuerden por favor ayúdennos a compartir y publiquenos por favor los desarrollos anteriores que ya hayan hecho con la aplicación de nuestras margarinas Aurora, por favor. Déjenoslos en los comentarios o háganoslas llegar por el boletín, ¿sale? Así es, este, recuerden que si nos mandan las fotos podemos hacer un catálogo de todas las aplicaciones que hayan hecho con nuestras margarinas Aurora. ¿Sale? Ya le dimos algo de vista, vamos a implementar ahora lo que vienen siendo los huesos y bueno, pues mucho cuidado, fíjense la manera en cómo hay que hacerlos. Todos tenemos una técnica muy diferente, se vale aplicar la que sea de su agrado, ¿sale? En este caso, bueno, pues yo les voy a decir cómo hacer los huesitos y bueno, pues agarramos una de nuestras bolitas y vamos a hacer un cilindro únicamente, miren, únicamente un cilindro y posterior a esto vamos a hacer la aplicación un poco más de presión y aquí tenemos ya el huesito, ¿sale? Miren, es solamente ejercer algo de presión, abrir los dedos y en este momento tenemos ya el desarrollo de nuestros huesos. Vamos a aplicarlos en forma de cruz, en línea recta por mitad y por mitad del otro costado, ¿sale? Chef, porque hay unos que tienen un montón de huesitos y aparte una bola encima. Ok, es, es este, bueno, los huesos tienen un significado y la bolita de arriba, pues se supone que viene siendo la cabeza principal de lo que viene siendo la estructura del esqueleto, ¿no? Pero, este, a menor tamaño, bueno, pues dejamos de aplicar los huesos y agregamos la bolita. En este caso, pues no, no lo ejecutamos de esa manera. Chef, hace falta una concha en Querétaro. ¿Perdón? Hace falta una concha en Querétaro. Excelente, ya está en la mira Querétaro también. No digo ahorita, pero próximamente sí. Yo sé dónde va a haber una. La concha, en quinta avenida. ¡Fancesa! Amigos, no sé si ustedes escucharon, pero Cintia es una experta habladora del francés. Yo más. Ella es políglota. Ay, no, es que ya, yo no sé qué les, no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero ya empieza esta temporada y es pura felicidad. O sea, ya llega el frío y dices, ya es diciembre, ya va a venir Navidad, va a venir Santa y el niño Dios. Después los reyes. ¿Vienen juntos? No, primero unos me traen regalitos y luego ya descansan y llega el otro. Pero está chido, o sea, está muy padre. Sí, amigos. Ya está el espíritu navideño en toda la concha. Pero apenas va a ser Juagolín. ¿Va a ser qué? Juagolín. Ya ni supiste. Juagolín. Ay, estamos en la empresa incluyente. Vemos. Sí. Sí, pero apenas va a ser Juagolín. Mira. Selena. 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 Ay, qué barbaridad. Pero, pues sí. Estamos muy contentos. Ojalá, nosotros seguimos creciendo. Si se dieron cuenta, ya tenemos más sucursales en Guadalajara. Estamos ya casi, casi incrementando también en San Luis Potosí, en León, en Aguascalientes y en otros lugares donde nos encontramos. Y, ¿saben qué? Esperamos que pronto lleguemos a, imagínate, la Ciudad de México, Querétaro. ¿Qué más nos piden? Guanajuato. Y que lleguemos a Cancún. A La Palma, a California, a Tijuana. Hola. A Puerto Vallarta. Ok, amigos. Aquí ya terminamos la aplicación de nuestros huesos. Como les dije, hay que aplicarlos en manera recta. Y que queden los más derechitos y al centro el punto, ¿sale? ¿Para qué? Para que, para lograr que nuestros huesos, a la hora de desarrollar nuestro pan, los huesos queden bien centrados y no se nos vayan de lado, ¿sí? Este. Con esto vamos a pasar ahora sí a lo que viene siendo nuestro tiempo de cocción, ¿sí? Y, pero bueno, antes de la cocción vamos a hacer el leudado que queremos. Una vez que obtengamos nuestro leudado, este, preciso, vamos a cocer. Una vez que los llevemos al horno, tienen que durar de 12 a 16 minutos como tiempo máximo a una temperatura de 180 grados, ¿sí? Y, bueno, pues hay que estar cuidando. Recuerden que todos los hornos cosen de una manera diferente. Cada quien conoce su horno es muy importante. A uno les puede dar un poquito más, a unos un poquito menos. Pero, bueno, es la temperatura ideal, ¿sí? Sí se puede cocer hasta en 200, pero hay que tener mucho cuidado. Quien conozca ya el producto y lo domine, pues adelante ya nomás es cuestión de irlo cuidando o podemos ir bajando después un poquito la temperatura. O viceversa, tenerla en 180 y al último subirla para reforzar nuestra porción, ¿sí? Este es nuestro término de pan de muerto, pero tenemos que lograr un leudado. Como lo había mencionado alguien de ustedes, cuánto tiempo, qué es un leudado, cómo debe de quedar, cuánto debe de desarrollar. Bueno, pues esta es una manera de que lo vean. Vean cómo queda en piso. Una vez que ya está realizado, vean la dinámica ya de frente. Y, bueno, pues como les digo, miren, logra eso. ¿Y a dónde queremos llegar? Bueno, pues nuestro punto máximo de leudado debe de ser esto, miren. Lucho, por favor. Gracias. ¡Wow! Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Esto tiene aproximadamente una hora de leudado, ¿sale? Si pueden ver, esto se triplicó su tamaño y este es el momento ideal de llevar al horno. Están bien bonitos. Esto prácticamente es lo mismo que acabamos de aplicar aquí, únicamente queríamos demostrarle, bueno, pues el desarrollo y la manera de aplicar todos los ingredientes para obtener un resultado excelente. Y, bueno, pues recuerden, pues recuerden que estamos utilizando margarina saurora y, bueno, pues el sabor es ideal, ¿sí? Este, bueno, no sin dejar atrás antes nuestra levadura y nuestro mejorante para pan dulce, ¿va? Bueno, 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 vamos a llevarlo al horno y previamente, pues también ya tenemos, este, unos panes ya realizados para que vean cómo quedaron y cómo debe de quedar su producto, ¿sí? ¿No se barnizan ni les haces nada chui en este proceso? Claro que sí, pero ya es dependiendo del cliente, ya, quien guste y quien quiera, tenemos aquí ya un producto terminado. ¡Órale! Barnicé unos, claro que sí, aquí están. Quien quiera barnizarlos antes de meterlos al horno, con mucho cuidado y una brocha, hay que batir un huevito. Quien quiera agregarle tantita sal, tantita leche, se lo pueden agregar y barnizamos por dos veces. Si lo barnizamos dos veces, pues obtenemos un barniz de un buen color, pero lo que quiero demostrarles es la efectividad del producto, ¿sí? Quien no quiera barnizarlos, bueno, pues vamos a hacer esto a manera natural y ya únicamente vamos a aplicar lo que viene siendo nuestra margarina. En este caso yo tengo margarina premium, yo no necesitaría una mantequilla, recuerden que estamos hablando de margarina, así viendo la eficacia que tiene cada una y el resultado final, ¿va? Voy a derretir ahorita tantita margarina premium para empezar a barnizarlos y posteriormente dejar un poco el secado. Mucho cuidado con esto, hay mucha gente que en cuanto barniza, luego, luego da por azucarar el producto. Error, tenemos que dar un tiempo de secado en nuestro producto para que seque y de manera general agarre nuestra azúcar sin que la humedezca, porque luego ya la humedece, tiende a verse, a transparentarse y pierde la vista natural que debe de ser del pan, ¿sale? Otra de las cosas que quería mostrarles, bueno, pues es la suavidad que tiene esto, miren, la suavidad que tiene esto, está totalmente suavecita, vean la resiliencia que tiene, miren, como se regresa un poco, miren. Y esta es la suavidad que genera. El color lo están viendo aquí, es algo que aporta y ayuda con nuestro mejorante. Bueno, pues aquí están viendo también el desarrollo, no se cae nuestro pan, nuestro pan conservó la humedad que requerimos. Y bueno, pues aquí están todos los resultados de utilizar una levadura de forma adecuada, un mejorante con las cantidades necesarias, pero sobre todo el sabor que nos aporta nuestra margarina aurora, ¿sale? En este caso, recuerden, estamos utilizando la aurora bizcocho y bueno, pues aplíquenlo por favor, compartan sus desarrollos y vamos viendo un plus más al utilizar nuestra margarina aurora bizcocho. ¿Se barnizan calientes, chef? No, este, tenemos que dejar, bueno, pues si lo barnizas saliendo del horno no vas a poderlo sostener, hay que dejarlo enfriar unos 5, 10 minutos hasta 15 y si ya lo soportas, ya lo puedes manejar, bueno, pues ya puedes utilizarlo y tener previamente tu margarina derretida para hacer la aplicación. Chuy, cuando se hunden o se caen los huesitos, ¿por qué pasa? Bueno, es una manera de darle una mala aplicación a nuestro producto, recuerden que por eso hicimos esto desde cero para explicarles y bueno, una característica es cuando no pones grasa en tu bolita, una vez que ponemos la bolita hay que aplicarla a una pequeña capita de grasa para que nos ayude a detener el hueso, cuando no la tienen, ¿qué pasa? Pues a la hora de crecer nuestro producto tiende a ladearse por el peso y se caen. Quienes le ponen demasiada, demasiada grasa, pues tienden a patinarse también, pero es muy importante, recuerden darle un poco de vista a nuestro pan para que agarre esa holgura y empezar a presentar nuestros huesos, ¿sale? Muy importante, hay quienes dejan, hay quienes aplican en el hueso, lo resecan, tienden a agregar un poquito más de harina, de canela o algún saborizante para que el hueso tenga algo de sabor, pero ¿qué pasa si se les pasa la mano y queda demasiado duro? Bueno, si se les pasa nuestro producto, pues van a parecer salchipulcos, ¿sale? Entonces, así es, así es, es que eso pasa por tanta resequedad en el producto que no se adhiere, al contrario, tiende a encogerse por la resequedad que ya trae. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? Olivia, cuando tú los hagas les puedes poner el cráneo, este solo fue un ejemplo, tranquila, no pasa nada si no tienen cráneo estos panes. Así es, recuerden que esto solamente es una demostración de cómo aplicar los ingredientes, como tal, no estamos haciendo algo al 100% vistoso o con todo el lujo de detalles. Si quisieran algún lujo de detalles o algo, podemos hacerlo en otra sesión o pueden aplicarlos ustedes de manera personal, sin ningún problema, ¿sale? Esto es una manera de aplicarlos y recuerden que, bueno, pues por cuestiones de tiempo no podemos darnos el lujo de hacer tantos detalles. Es una manera de cómo implementar los ingredientes, cómo utilizar nuestra margarina y la facilidad con la que los pueden hacer. Ya cada quien le puede poner tres, tres, este, hiladas de huesos, cuatro, las que ustedes gusten e incluso su cráneo, pero ya es opcional. Ahorita solamente es un curso demostrativo para la aplicación de nuestros ingredientes y el desarrollo de nuestra masa, ¿va? Chef, que están hermosos, que muchas gracias, que se les super antojan. Excelente, pues háblos. Son increíbles. Este, recuerden que esto lo pueden hacer ustedes, es facilísimo, ya lo demostramos ahorita. El único problema es que no nos podemos esperar al tiempo de leudado, ¿sale? Pero bueno, pues ya se los demostramos, ya hicimos los premios anteriores para que vean el resultado y que sea eficaz para su desarrollo. Aplíquenlo por favor y compartan sus aplicaciones, pero sobre todo no se les olvide que este video lo pueden reproducir ustedes las veces que gusten para si tienen alguna duda en cuanto a la receta. Pues la receta les va a llegar por medio del boletín y este, no se les olvide, muy importante, por favor, hay que compartir, ¿sale? Compartan por favor, ayúdanos a compartir. Pues bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Jesús, nos queda muy poco tiempo. Excelente, ya vamos a balnezar. O que ellos nos digan, si quieren que nos quedemos hasta que termines otros 32 panes. A ver, a ver, a ver, no me estás dejando hablar, déjame hablar. Si ustedes se quieren quedar a ver todo el procedimiento que falta, nos quedamos, no pasa nada. Excelente, díganos. Así que ustedes díganos. O bueno, ya nomás le untan la mantequilla y su azucarilla. Y ya, y se lo comen. Chuy, si quiero ponerle los que están de moda de azúcar, de colores, ¿cómo lo hago? Ok, quien quiera aplicar la técnica de hacer los muertos de colores, en una bolsita hay que aplicar la cantidad de azúcar y agregarle unas gotitas del color que vayan a utilizar. Puede ser un rosita, un amarillo, este, la blanca, pues ya la dejan así. Puede ser este, amarilla, naranja y azul, que son los colores tradicionales de estos, de estos festejos. Este, el moradito. Y este, o el morado, muy cierto. Y este, miren, ya derretí nuestra margarina aurora. Este es premium, en este caso yo voy a utilizar una premium para barnizarlos. Recuerden que esto le da un plus más, recuerden que ya hemos hablado de las características de la premium. Y bueno, pues la consistencia y el sabor esta nos lo va a aportar, ¿sale? Y continuamos con los colores. Bueno, pues una vez que tengamos nuestra bolsita, nuestra azúcar, hay que agregar unas gotitas de colorante. Y batir, solitas va a ir pintando. Y vamos a lograr los colores que queramos. La intensidad del color ya depende de cada quien. Y este, y únicamente hay que dejarla, este, orear. Es muy importante que la dejen orear y que se seque, que seque el color. Y una vez que apliquemos nuestra margarina, vamos a dejar que seque. Una vez secada, vamos a agregar nuestros colores. Pueden hacerlos en un solo pan de cuatro colores o un pan por color, ¿sí? Chef, que sí se quedan todos. Que sí, que hasta que termine, pero con la condición de que parta uno y yo me lo coma en cámara. Excelente. No, no se crea. Pero quieren ver el pan partido para ver cómo se ve. Excelente, miren. Bueno, pues vamos a separar nuestros panes. Aquí ya estamos viendo cómo están separados. Y vamos a seguir con la aplicación. Únicamente hay que barnizarlos, que queden perfectamente desde la orilla, desde abajo. Bien barnizados. Para que agarren perfectamente la azúcar. En la azúcar podemos agregarle canela. Y al espolvorearlos, que tenga ese sabor a canela. Para que queden un poco más ricos, en caso de que no quieran agregar la canela desde la fórmula. Ya es opcional también, ¿eh? No se vayan a enojar porque no lleva canela. Porque luego, ¡ay no! Sí, luego me van a decir, ¿por qué no le pusiste canela? Bueno, pues ya es opcional, ¿va? ¿Cuánto tiempo recomiendo dejar secar? Ok, buena pregunta. Esto, como pueden ver ahorita, miren, vean el brillo que genera. Porque nuestra margarina está al 100%. Se ve muy, que preciosa. Y tiene un brillado especial, miren, vean. Una vez que entiende a secarse, va a empezar a agarrar un color opaco. Se va a ver un barniz ya muy mate, muy seco. No hay que esperar tampoco tanto, ¿sale? En cuanto entiende a... Ustedes mismos lo van a ver, como se siente ahorita de jugoso. Y en cuanto empiece a sentirse ya el secado de nuestra margarina. Recuerden que esto es una grasa. Entonces, es el momento ideal para espolvorear. Una vez espolvoreados, podemos partirlos para hacer los cuernos. Los panes de muertos rellenos, pero ya es selección de cada quien, ¿sí? Ya se me antojaron. ¡Y qué lástima! Ya los tiene, Sinti apartados. ¡Torri! ¡Chin! El ternurito se me va a dar uno a mí, de los que él hizo. ¡Ay, desgraciado! ¡Ja, ja, 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 ja! No estarán así de buenos, pero... Pero pues... ¡Mes adelante! Luego no digas que por qué no te damos pan, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno... A ver, que nos cuenten quién ha hecho recetas de las que se han aplicado aquí con el Chef Chuy. Así es, compártanos, por favor. Mira lo que hemos hecho, desde las tartas, los roles. Y luego ya me lo viene la Rosca de Reyes. ¡Tras! ¡Así es! ¡Qué rico! Así es, también, esperen pronto la aplicación de Rosca de Reyes, el desarrollo también. Panques navideños, con frutos, con licor, etcétera, etcétera. ¿Eso es más feo? No, el panetón es lo máximo. Ese sabe feo. Ese no. Ese sabe feo. No has viajado. No se come aquí, güey. Chef, ¿cómo evito que los panes se endurezcan? Cometelos en cuanto salgan del horno. Así es, lo ideal es comérselos. Lo ideal es comérselos. Este producto es al día. Recuerden, este pan, bueno, pues no. No es para tenerlo varios días. Pero lo ideal, si te llegara a quedar, pues lo ideal sería mantenerlos en un topper sellado, que estén previamente bien tapados. Recuerden que el enemigo número uno de cualquier pan de migajón, pues es el aire, ¿no? Este, pero, bueno, pues para eso tenemos nuestro mejorante, que nos ayudaría a esa resistencia del aire para el secado. Pero, pues también los pueden tapar. No más que, bueno, yo no recomiendo tanto una bolsa, porque se suda la azúcar. Es muy importante eso. Y si llegara a pasarles, pues al día siguiente lo que podemos hacer es darle otra barnizada y otra polveada de azúcar, para que vuelvan a retomar la misma imagen que tenemos al inicio, ¿sale? Eh, Chuy, nos comentaban que algunos les pasa que lo sacan del horno y se empieza a arrugar. Ok. Este, bueno, primero que nada, este, si su harín, si su masa quedó demasiado, demasiado tierna, por así decirlo, o se les pasó la mano de líquido, o ejercieron mucho batido, su masa tendió a calentarse y, por ende, se va a hacer pellejuda, va a soltar esto. Si su masa está demasiado suave y la cosieron a una temperatura arrebatada, se va a desprender nuestra capa del migajón y la capa, una vez al contacto con el aire fresco, va a tender a arrugarse también. Es muy importante llevar todos los procesos paso a paso y no descuidar ninguno para obtener este resultado, ¿sale? Este, otra de las características que les puede pasar en eso es que su masa la dejaron burbujearse demasiado. Todas esas burbujas que generan al último hacen que se separe y, por ende, bueno, pues les va a crear esa, esa cáscara. Dice Libertad que a su suegra el pan de muerto le duró un mes. Ya duro, pero así se lo come. Excelente, amigos, miren, nuestro pan ya está secando. A pesar de que mantiene el brillo, ya se empieza a ver la corteza ya más seca, un color más mate, ya más apagado, no tan brilloso al principio, ni tan jugoso, miren. Y se empieza a sentir una corteza ya de que se está creando lo que viene siendo el cebo, ¿va? En este momento es el momento ideal para espolvorear nuestros panes de muerto. Y vamos a empezar con el polveado, miren. Yo les recomiendo mucho utilizar la azúcar refinada porque obtenemos de manera inmediata una vista muy, muy, muy agradable. De lo contrario, la azúcar estándar, entre más oscura o muy granulosa que esté, no va a agarrar la azúcar y por ende pues tiene un color más moreno, pues no va a tener la vista que todos esperamos, ¿no? ¿Qué te lo da? Bueno, pues la azúcar estándar. Se ven bien bonitos. Y están bien sabrosos, amigos. Recuerda que utilizamos las margarinas Aurora Biscocho en esta ocasión. ¿Por qué se les poncha el pan? Se les poncha porque lo dejaron demasiado, demasiado leudar y quedó su, desde su estructura está muy frágil. ¿Por qué? Bueno, pues hay que recordar que un estabilizador y una base principal que le da ese soporte es la sal. Aparte de ser un potencializador, la sal le da mucho soporte a nuestro producto. ¿Sale? Pero si lo dejaron leudar demasiado o dejaron una masa muy, muy, muy fina, entonces por ende con cualquier golpecito nuestro producto se cae, tiende a poncharse. Cuando se leuda demasiado, si se te ha ponchado en alguna ocasión, debes de ver el aroma que genera el migajón. Si ya sabe demasiado a fermento, huele mucho a levadura, bueno, pues entonces la levadura tiende a alimentarse de azúcar. Una vez que se traga toda la azúcar, el leudado ya está por demás. Si se te poncha, esa es una característica que puedes ver, si sabe demasiado a levadura o huele mucho a fermento. Entonces se te ponchó por falta ya de azúcar. Y recuerden, bueno, pues la sal es la que nos da ese soporte y es un estabilizante aparte de que es un potencializador. Nos ayuda bastante la azúcar, la sal, perdón. Pero recuerden que para eso tenemos lo que viene siendo el mejorante. Eso es muy importante porque les da toda esa estabilidad en el producto, ¿va? Ok, vamos a hacer nuestra presentación de pan de muerto. ¡Qué rico! ¡Háganla, chicos, para que prueben! Que sepan a qué salen. ¡Háganla, repíquenla! ¡Qué cara! ¡Hazla, Yair! ¡Hazla! A mí no me gusta el pan de muerto, amigos. ¡Ah, qué bueno! Nos agrada saber eso. ¡Excelente! Nos da gusto saber eso. Chuy, ¿y con esta receta se pueden hacer variantes de decoración? Claro que sí, podemos aplicarlos. En este caso solamente tenemos lo que viene siendo el barnizado. Pero podemos hacer otros desarrollos. Podemos hacerlos con chocolate. Podemos hacerlos con icing. Podemos hacerlos con ajonjolí. Podemos hacerlos de muchas maneras, ¿no? Ya la opción de cada quien, pues ya sería la que cada quien guste aplicar. ¿Cómo te atreves? ¿El pan de muerto no es así? ¿El pan de muerto 2020? ¿El pan de muerto no es así? ¿Pandemia 2020? No, no. Te van a enojar nuestros radioescuchas. ¡Uy! ¡Chuy, qué maravilla! ¿Cómo hiciste esto? Así es. Es una de las... De poquito de nuestra masa que hicimos en el previo. Para realizar lo que viene siendo una figurita de una calavera. También podemos hacerla. Quise hacer una de cuerpo completo. Bueno, el tiempo ya no nos ajustó. Pero esa se la debo. ¿Sale? Y aquí únicamente vamos a separarla. Y esto nos sirve para nuestro altar. ¡Ay, sí! ¿Quién ya hizo su altar, chicos? Comenten. Nadie, es octubre. ¿Quién ya hizo un altar? ¿Pues qué quieres que lo hagan el primero de noviembre? No. Pues sí. Claro que no. Es en octubre. No. Vas a ver ahorita más de alguno. Vas a ver. ¿Ya ves? Que lo pruebe yo. Ok. Aquí les voy a... Aquí estoy partiendo uno únicamente... Tendencia, relleno. ...para agregar un plus más a sus productos. Y es algo con relleno de crema pastelera. ¡Chuy! ¿Quieren ver la miga? Ahorita que abras uno, se los enseña. Claro que sí. Vamos a abrir otro para que vean. Así, salivando todos. ¡Miren! Así, gordito. ¿Sale? Vamos a poner otro aquí. Y vamos a agarrar uno para que vean lo que viene siendo la miga. Amigos, aquí está el resultado. ¡Uf! ¡Qué migón! Esto se logra a base del fermento, del reposo. Entre más reposo le demos, todos vamos a tener esa consistencia. Y esto que estamos viendo, miren. ¿Sale? Totalmente. ¿Sale? Bote, esponja. Y bueno, pues aquí podemos ver toda la porosidad que tiene nuestro producto. Vean, amigos. Vean que... Con todos los parámetros... ¡Qué migón! ...de forma adecuada, ¿sale? Y vean qué bonito se ve. Esa miga. ¿Ves? Nadie ha hecho su altar que se pone a final de mes. El altar se pone a final de mes. Pero vean, amigos. Vean el migón. Atrás. Y el migón representando México. Tan, 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 tan. Y bueno, pues ahora... Vamos... A probarlo. ¿Sale? ¡Qué rico! Vénganse, por favor. Vamos probándolo. Cada quien agarre uno, vámoslo probando para... Ándale, chicos. Pásenle. A ver, va a entrar Fernanda. Para que la gente la conozca. Así es. Fernanda es su compañera. ¿Cómo vas a probar? Ella debe estar representando a la marca de la Alpesi. Y se acaba de integrar con nosotros. Y bueno, pues aquí está con nosotros el día de hoy. Gracias, Chuy. Vamos a ver. Ella lo que fue, dice. No, pero pruébalo ahí. Ya puedo probar, dice. ¿Ya me lo puedo llevar? ¿Qué pasó, Chuy? Pásamelo para acá. Pásamelo para acá. Chicos, está buenísimo. Yo quiero uno con jamón y queso. Ay, Chuy. Sí te creo como hamburguesa. Sí te creo. Sí te creo capaz. Ay, qué rico. Guau. Qué rico. ¿Sí salgo? Me quedaron bien buenos. Chicos, ay, Chuy. Qué maravilla. Qué maravilla. Háganlos, chicos. Háganlos. Se van a sorprender. Les van a encantar. Que es lo más importante. Y háganlo con chocolate caliente. Así es. Solo falta el chocolate. Solo falta el chocolate. ¿Quién más está por aquí? ¿Qué creen? Tenemos una invitada. Así es. Pero a ver, háganle espacio porque... Así, todos ahí. Vas, Claudia. Nuestra amiga Claudia de Turi. Aquí está también acompañándonos el día de hoy. ¿Qué tal, Lau? ¿Sí le quedó o no le quedó? Súper esponjocitos. ¿Ya se puede pasar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo han cantado. Ah, pero con otra dices tú. ¡Pues bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a todos! Esto fue todo por nuestra parte, amigos. Díganle adiós a Jesús. Amigos, los esperamos para la próxima. Esperamos hacerles otra demostración. Recuerden que ahora venimos por parte del Grupo IMASA y presentando una vez más una de sus variantes en las margarinas. En este caso, la bizcocho. No dejen de compartir. Y los esperamos para la próxima, para otro próximo detalle. Gracias, amigos. Nos vemos. Hasta luego. No. No.